Música Buenos días a todos. Vamos a hablar un poquito ahora del impacto de la industria lechera sobre el calentamiento global. Y primero que nada, queríamos hablar un poquito sobre qué es la huella de carbono. La huella de carbono prácticamente es la combinación de los gases de invernadero que se producen, ya sea por una nación, un país, una industria. Y se habla de equivalentes de carbono porque los diferentes gases de invernadero, ya sea el CO2, el metano, el óxido nitroso, tienen diferente impacto en el ambiente. Entonces, para efectos de comparación, se utiliza el carbono como la unidad de uno. Porque diferentes animales, diferentes ambientes se producen más óxido nítrico. Además, se expresa todo en base a átomos de carbono, de CO2, de moléculas de CO2. Pero esta es una cita de las Naciones Unidas, ¿verdad?, de la FAO, donde se expresaba que los animales de finca tenían mayor impacto en el ambiente que el sistema de transporte del mundo. Entonces, cuando yo lo leí, me chocó bastante y me puse a investigar más a fondo. Entonces, lo que ellos hicieron fue que hicieron el cálculo a través de todo el mundo. Entonces, tenemos países, por ejemplo, como la India, que tienen una población inmensa de bovinos, con una productividad bien baja. Para que tengan un ejemplo aquí cercano, tuve hace dos años en la República Dominicana, he reunido con unos profesores allá, y hablaban de que ellos tenían un millón de vacas que producían menos leche que las 70 mil vacas que tenemos en Puerto Rico. Entonces, cuando tú vas atando eso a través del mundo, ese es el efecto. Pero entonces, con esa cita, ha dado a CO2 a diferentes documentales que prácticamente indican que la vaca es responsable de todos los males de la humanidad. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de poner esto un poco en perspectiva. Por ejemplo, aquí tienen otro ejemplo de la película, Climate Change and Rainforest Destruction, en la espalda de la vaca. Es mucho más complicado que esto. Primero que nada, tenemos que aceptar que sí los rumiantes y los bovinos, ¿verdad?, aportan gases de invernadero. O sea, eso no lo vamos a negar. Pero en la sociedad industrializada que nosotros vivimos, ¿verdad?, hay una inmensa cantidad de fuentes de gases de invernadero. Especialmente en países como Puerto Rico, que no tenemos una fuente de producción de energía renovable, hay tanto automóvil. Realmente, la contribución de los bovinos es menor comparada con el de las vacas. Buscando datos de la EPA, dentro de Estados Unidos, como un ejemplo cercano a nosotros, de una agricultura industrializada, cuando vamos a ese país, realmente la agricultura aporta solamente 6% de los gases de invernadero. Y el resto es las demás de las industrias. Y cuando dividimos la agricultura en los diferentes componentes, vemos ahí en verde la agricultura vegetal con 4% de aportación. Todo el otro ganado, cerdo, oveja y cabros, 1%, y la ganadería de leche solamente .7%. Muy diferente a esa cita de las Naciones Unidas, ¿verdad?, que sacó las cosas de proporción. O sea que es muy diferente a esto, ¿verdad? Y la otra cosa que no se habla es que toda actividad del ser humano tiene un impacto en el ambiente. Para que tengan ejemplos, ¿verdad?, aquí el vino tinto tiene un gran impacto en el ambiente, en gases de invernadero por gramo de producto. Refresco la cerveza y, como pueden ver, la aportación de nutrientes al ser humano es nula. Sin embargo, la leche, como le dije al principio, sí aporta a los gases de invernadero, ¿verdad?, pero también aporta a la humanidad. Entonces, nosotros reconocemos, ¿verdad?, la aportación de gases de invernadero de la producción animal. Aunque, ¿verdad?, ya expusimos que no es mayor, pero sí sabemos que puede mitigarse. La meta del USDA es que para el 2020 se disminuye las emanaciones del ganado lechero, de la industria lechera en un 25%, y para eso se está trabajando. Óxido nítrico, el más dañino de todos, pero realmente el emitido por las vacas es mínimo. La cantidad de óxido nitroso emitido por las vacas es mínimo. La mayoría se produce a través del estiércol en el suelo. Pero nosotros, con unas estrategias de fertilización apropiada, cubriendo las charcas de retención de excrementos y el uso de cobertoras en la finca, especialmente de pastos como la brachiaria o el pasto mombasa, tienen la habilidad de retenerse de nitrógeno en el suelo y no permitir que se libera el ambiente. Dióxido de carbono, es la base de los equivalentes de carbono. Según la propia EPA, la agricultura no es una mayor fuente, ¿verdad? La mayor cantidad de CO2 de la finca proviene de la respiración animal. Igual que nosotros, ¿verdad? La vaca respira oxígeno y exhala este CO2. Y un comentario negativo que usualmente se hace de la agricultura es que si mientras la vaca es mejor productora, va a producir más CO2. Come más, va a producir más CO2 en ese metabolismo. Pero a la misma vez, van a ver que a fin de cuentas salimos mejor teniendo vacas más productivas, aunque por unidad producen más CO2 que una vaca menos productiva. Y nosotros hablamos de las vacas y demás, pero el consumo de combustibles fósiles toma diversas formas. Aquí en Puerto Rico, en estos días, vamos a ver una. No es cuestión de no tener bombillitas de Navidad, pero este es un ejemplo clásico de cómo nosotros realmente calentamos el planeta por no pensar las cosas muy bien. Entonces, metano. El metano realmente la fuente es entérica, ¿verdad? Es producto de la digestión y de la fermentación en el rumen del animal. Realmente es una pérdida energética. Al ganadero no le conviene la producción de metano. Se pierde hasta casi el 8% de las vacas secas de la energía del alimento como metano. ¿Por qué? Cuando uno mira el rumiante, el rumiante es una maravilla de la evolución, ¿verdad? Es un organismo que depende de una población de millones de bacterias que lo nutren. Pero ese proceso de fermentación es imperfecto. Cuando la vaca fermenta este forraje, se producen ácidos acéticos y butíricos. Y en ese proceso de fermentación se liberan átomos de hidrógeno que terminan reduciendo el CO2 y la vaca erupta, ¿verdad? O elimina eso como el gas metano. Cuando uno alimenta a la vaca con grano, se produce más ácido propiónico, que es donde se depositan esos átomos de hidrógeno. Y esa energía el animal no la pierde, la utiliza para producir glucosa en el sistema. Entonces, ¿cuál es la crítica de algunos de estos documentales a la ganadería de leche? Que lo ven de esta manera. Esa es la producción de litros de metano por vaca por día en 1944 y en el 2007. En 1944, antes de terminar la Primera Guerra Mundial, todavía no estaba este ambiente de agricultura industrializada. Y eso es lo que usualmente se utiliza para criticar, ¿verdad?, la agricultura de precisión. Y lo mismo cuando nosotros tenemos una vaca que va de 44 libras de leche a 132 libras de leche y la producción de metano de esa vaca va aumentando. Hasta ahí la historia, ¿verdad?, no va muy bien. Pero esto es el resultado. Esto va desde 1944 al 2007 en los Estados Unidos. Para que tengan una idea, en el 1944, las vacas en Estados Unidos producían 7 litros de leche por vaca por día. Hoy día producen 30 litros. ¿Verdad? En el 1944, habían 25 millones de vacas. Hoy día, 9 millones de vacas. Y para producir 53 billones de litros, hoy es 84 billones. O sea que, en 1944, a nuestro día, se redujeron 16 millones de vacas para producir 31 billones de litros de leche adicionales. Y el tener 16 millones de vacas menos realmente tiene un gran impacto en el calentamiento global. En la producción de metano total de la industria lechera en Estados Unidos, realmente se redujo a través del tiempo, a pesar de que la vaca por unidad produce más metano y otros gases de invernadero. Y cuando nosotros logramos que la vaca aumente la producción de leche, hacemos más eficientes la producción de metano por unidad de producto, o sea, litro o libra de leche, se disminuye. A fin de cuentas, este es el impacto, ¿verdad? De la huella de carbono de las vacas en el 1944 en negro, en grige en el 2007. Por vaca, se aumenta el impacto de invernadero por vaca. Pero, como las vacas se hicieron mucho más eficientes, por litro de leche o por kilogramos de leche, se redujo drásticamente del 1944 al 2007. Y a fin de cuentas, aquí resumiendo, el ahorro en agua, en billones, billones de litros de agua, ahorro en billones de libras de excremento, producción de metano y la huella de carbono, realmente es impresionante, simplemente porque la vaca hoy día produce prácticamente cuatro veces lo que producía en 1944. Entonces, la agricultura de precisión nos ha ayudado a reducir la huella de carbono, ¿verdad?, de la industria lechera, pero podemos seguir disminuyéndola. Pues hay varias, varias tecnologías que se están estudiando, dietas altas en grano, uso de luminosa, uso de grasas y aceite, cada cual tiene un efecto algo menor. El problema es que no son aditivas, o sea, que usted no puede combinarlas todas y reduciría de manera aditiva el carbono. Es un área activa de investigación. Lo que sí podemos hacer es usar forraje de buena calidad, ¿por qué? Porque aunque la vaca cuando consume forraje de buena calidad produce más metano, va a producir más leche también. Para ser el animal más eficiente vamos a poder tener menos vacas usando forraje de buena calidad y eso es algo que podemos empezar a hacer mañana. Acá en Puerto Rico y buen manejo de datos, realmente buena selección genética, no podemos continuar esta práctica de traer Holstein de Minnesota, de Wisconsin y demás, sino tratar de trabajar con la genética que tenemos aquí, en el caso de la vaca pelona, ¿verdad?, que los compañeros hablaron. Aumentar la longevidad de las vacas, tenemos que darle un mejor trato a los animales, que se mantengan más tiempo en el ato y así por el estilo. Dietas de precisión, como habló la doctora Susica, y seleccionar para eficiencia la conversión de alimentos. Otras opciones, ya, ¿verdad?, todavía de faunal de rumen, eso no creo que sea muy práctico, levadura, algunos casos se ven resultados positivos, otros no, especias, pues ahí nosotros intentamos un experimento con orégano, porque uno dice, pues le vamos a dar orégano a la vaca, lo que pasa es que el olor era tan fuerte que tuvimos que descontinuar el experimento prácticamente menos de unas semanas. Las vacas realmente no se querían comer la comida y me imagino que un experimento con ajo sería algo similar. Y la otra duda es, aunque esos estudios con levadura dan buenos resultados, realmente no hay un estudio a largo plazo, que cabe la posibilidad de que las bacterias de rumen se adapten y continúen produciendo, ¿verdad?, la misma cantidad de metano que antes. Otras medidas, algo controversiales, esta es la Biesti, ¿verdad?, la Recombinant Bobansomatotropin, es una hormona de crecimiento sintética, y es bien controversial, aún ya en Estados Unidos, cada vez se utiliza menos, porque el público no la quiere, o sea, no está de acuerdo con su uso, pero cuando uno mira la data, ¿verdad?, objetivamente también tendría el potencial de disminuir la cantidad de metano en el ambiente porque hace la vaca más productiva. No estamos recomendando su uso en Puerto Rico, tiene otra serie de problemas en términos de bienestar animal, aumenta el estrés por calor, pero en condiciones templadas, cuando se usa, realmente hace la vaca más eficiente. Y otro comentario que a veces nos hacen a nosotros es, pues mira, para ser más ambientalmente responsables, vamos a alimentar estas vacas solamente con pasto. Y en este, yo lo que hice fue un ejercicio de comparar, esta es la producción anual de leche en Puerto Rico, la producción diaria, este es el mejor productor que tenemos hoy día, utilizando pastoreo y suplementación estratégica con concentrado. Y esto sería lo que la vaca pudiera producir solamente a pasto, o sea, el rumen de la vaca tiene un límite físico. Y los experimentos que se hicieron en la estación experimental, realmente más o menos 10, 12 litros es su máxima capacidad, y entonces aquí tenemos, ¿verdad?, el mismo efecto. Si solamente pastoreáramos las vacas, necesitaríamos 37 mil vacas adicionales, que consumirían casi 4 millones de litros de agua adicionales, producirían 4 millones adicionales de excrementos, y tuvieran una mayor huella de carbono. O sea, que quizá el sentido común diría que sería más ambientalmente responsable producir solamente a pasto, pero hay que considerar el número de animales necesario. Y realmente, ¿qué es lo que debemos hacer para disminuir la huella de carbono? Optimizar la producción de vacas, hacer todas las prácticas pecuarias por el libro. Y realmente, cuando aumentamos la producción por animal, disminuimos el número de animales en la finca, y así vamos a reducir la huella de carbono de la industria lechera. Así que con esto, es la última presentación, ahora lo vamos a abrir la pregunta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!